Serviremos a quien queramos Abuela la cancha su madre Buela la puta mierda Aún sigue esa melina? Chao Kahn conquistó mi reino Le debo mi lealtad Yo honro su voluntad A la concha su madre Vijita Toma Barraka 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 Abuela la concha su máquina A ver 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 Que dolor la concha su máquina A ver A ver En el aire abajo Me mató Basura Estamos probando los combos Porque no tengo ni puta idea Que combos puedo hacer, verdad Te cagué Te cagué Te cagué Cometela, cómetela mamón Se la tragó pero viceversa Se la tragó pero viceversa Concha madre A ver, otro combo Combo, a ver Cuadrado, cuadrado, a ver Puta madre mamón No, me mató Vamos, vamos Como gusta que esta campeona Se derrige mucho De sus De las Huevas que tiene ahí Y no sé como chuchas Usa esas huevas O sea, de la puta cola Esa que tiene Los putones ¿Cómo saco esos avispones? A ver Yo creo que debe ser esta A ver A verga, me va a matar Puta madre Puta madre Que difícil la mierda No sé usar A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver El rey aquí No A ver, a ver 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 Subi Bueno Yo honro su voluntad Acabas sacando un trofeo Hey Me cago Me cago Uy Lo pude haber matado Con eso Toma Moco Me cago Ah No Toma Me cida ¿Cómo coño hice eso? ¿Cómo chuchas hice eso, bro? ¡Se murió! ¡Vamos! 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 ¡Huevo! ¡Wilson! ¡Wilson, mi perro! ¡El perro que está a mi costado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lol! ¡Fatality! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón y el cerebro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Lo mató con fatality! ¡Ja, ja, ja! ¡Baracka! ¡Está muerto! ¡Tu último aliado te ha dejado! ¡Llévensela! ¡Uy, chuicha! Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior ¡Entonces sirves! ¡A Kotal Kahn! ¿Él es Kotal Kahn? ¡Huevadas! ¿Él es Kotal Kahn? ¡No sabía! ¡Huevadas! ¡Huevadas! ¿Vienes a rendirte, traidora? ¿Tú hablas de traición? Esta sabe que deseabas el trono. ¿Por qué sirves a Melina? Yo la aconsejo. El robo del amuleto fue idea mía. La mata un poco cada vez que lo utiliza. Mientras los dos lados se debilitan, tú llenas el vacío. Ese es mi plan. Lástima que no vea su realización. No mierda, no me estás jugando con esta mierda. LOL ¡Los! ¡Doma! toma concha tu madre ya la domine ya la domine su puta mamá me cago toma easy peasy easy peasy no te llevas a tu amiga devora tu gente cree que evitamos su isla por respeto a su carácter solitario pero es que no nos gustaban los kaitin prefieren la soledad lo que conseguiré en un momento este modo de luchador esta mas poderoso que el anterior el anterior si era bien horrible toma se murió se murió se murió se murió se murió que rico lol que buena oi 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 mierda concha mira lo que se quedo arde idiota es 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 que Que buena, que buena.